Ahora contigo Ya te ha vuelto la alegría de vivir ahora por ti Ahora contigo tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños, todo es realidad Ahora contigo me sobran sonrisas Se acabó la prisa si conmigo estás Y el fantasma de la noche se alejó ahora de mí No hay espacio de mi horario que no sea para ti Solo por ti Ahora contigo tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños, todo es realidad Ahora contigo me sobran sonrisas Se acabó la prisa si conmigo estás Y el fantasma de la noche se alejó ahora de mí No hay espacio de mi horario que no sea para ti Solo por ti Ahora contigo contigo Me siento feliz Que felicidad Ahora contigo Se fue el fantasma de la noche Ahora tengo tranquilidad Ahora contigo A mí me sobran motivos Me siento feliz Para comenzar Ahora contigo Ahora soy un hombre nuevo Que siente amor de verdad Ahora contigo Contigo Me siento feliz Vuelvo a ser Ahora contigo El hombre aquel Que a ti te supo querer Ahora contigo Solo para ti Me siento feliz Ay, solo para ti seré Siempre Siempre Ahora Contigo Contigo Ahora tu mundo Me siento feliz Hoy es mi mundo Contigo Contigo Ya yo no camino solo Oye, solito por el mundo Contigo Porque te tengo a ti Me siento feliz Y yo soy tuyo Tuyo Tuyito Contigo Tuyo Tuyo Lindo capullito Contigo Contigo Me siento feliz Ay, yo me siento en la gloria Contigo Contigo Que felicidad Contigo Contigo Me siento feliz Me siento feliz Ahora yo vuelvo a comenzar Tuyo 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 Por eso Por eso yo Hoy ya me siento contento Contigo Porque te quiero Porque te adoro Porque te tengo a ti Contigo En felicidad En felicidad En estar contigo Contigo Ahora sí Siento alegría de vivir Contigo Día Tuyo 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 Gracias.